Tremenda va a ser la cantidad de agua que lleguemos a ahorrar con este video. Hola que tal, en este video te mostraré aproximadamente 10 tips que tu puedes usar para ahorrar agua en tu casa y bajar la cuenta de agua que nos vendría muy bien en estos tiempos que estamos pasando. Así que sin más, comencemos con el video. Tip number one. Lava tus frutas y verduras debajo de un plato hondo. Esto además de servir para ahorrar 25 litros de agua aproximadamente, se puede reutilizar para quitarle basura a algunos platos que tengamos o también el jabón como se muestra en el video. Tip numero dos. Durar menos en la ducha. Si en tu regadera o cuando te metes a bañar, tarda un poco en cambiar del agua fría a caliente, lo mejor que puedes hacer es o meterte rápido y ser un hombre con el agua fría, o si no quieres puedes poner una coeta abajo de la regadera para que se llene y después usarla para otras cosas. También existe la posibilidad de no bañarse. Tip numero tres. Botellas en la cisterna. Ocuparemos dos botellas. Ya que tengamos las dos botellas, las llenaremos hasta la punta con tierras y piedras, ya que esto hará peso para que se logren hundir y no floten en el agua. Y así simplemente solo quedaría meter las alcineras y que te queden de forma muy prompt, ahorrando aproximadamente dos a cuatro litros. Tip numero cuatro. Al momento de peinarte y lavarte los dientes, por favor, por favor no dejes el grifo abierto. Esto ocasiona que perdamos aproximadamente treinta litros de agua sin siquiera usarla, porque nomás la dejamos abierta. Así que te propongo que si en vez de tirarla, puedas echarla en un vaso, y ahí simplemente nomás la ocupes y así ahorras más agua. Tip numero cinco. Regar las plantas de noche. Haciendo esto, consigues evitar la evaporación del agua por el sol, y que las plantas reciban la mayor cantidad de agua posible. Incluso puede llegar a ser divertido regar por las noches, ya que o te dan ganas de orinar, o te mueves de frío por sentir que hay una atras de ti. ¡Oh my god! Tip numero seis. Revisa los grifos. Es muy importante revisar los grifos si están cerrados o no. De hecho, yo una vez, cuando era pequeño, recuerdo haber llegado a mi casa ayer o tarde, y mi casa literalmente parecía cascada, por una llave mal cerrada que había reventado, no sé, literalmente de las escaleras bajaban ríos, parecía cascada. Yo me quería meter a nadarnos, pero tuvieron que hablar a las personas que nos ayudaron. Pero sí, estuvo feo, y la cuenta de agua llegó muy muy fea. Tip numero siete. Usar el agua de lluvia. La verdad, el agua de lluvia trae bastantes beneficios, pero no entiendo por qué no la aprovechamos. Incluso podemos hasta limpiar el carro, hay gente que gasta un chorro de agua barriendo las calles, puede usar esa agua de lluvia, o también, si te consideras muy muy ahorrador, puede usarla para lavar baños, aunque... Tip numero ocho. Encargonar platos con el agua cerrada. Esto ayuda muchísimo, ya que así nos ahorramos a andar clavando una por una, una por una, abriendo y cerrando la llave, y así evitar unos cuantos litros de agua. Laces una tanda rápido y luego los enjabonas, utilizando el truco de tener un balde abajo, para que usamos el agua más eficaz. Tip numero nueve. Cargas completas de ropa. Algo que también la mayoría de gente debería hacer, es usar cargas completas de ropa, en lavadora, y si lavas a mano, puedes usar recipientes con agua y en cuaño. Tip numero diez. Reusar el agua con la que trapeamos. Esta, aunque haya quedado toda puerca y cochina, se puede volver a utilizar, como digo, o sea, si tienes patio, puedes usarlo, o sea, te libras de usar la manguera, que gasta muchos litros, además esa agua ya la usas, tiene cloro, y puedes quitar manchas que se hayan quedado. Es muy efectivo. Si has llegado a esa parte del video, me encantaría que dejaras tu like, y te suscribas al canal. También recuerda que tu comentario es muy importante, porque me ayuda a que si quieras, algunas opciones que te gustaría ver. Así que, por mi parte es todo, nos vemos en otro video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!